Queremos determinar si los gráficos dados representan funciones. Para hacer esto podemos utilizar algo llamado la prueba de línea vertical, pero podemos comenzar con una revisión rápida de la definición de una función. Una función es una relación en que cada entrada o valor en el dominio se encuentra con exactamente una salida o valor en el rango. Una forma más simple para estar esta definición puede ser decir que cada x valor debe tener exactamente uno valor uno para que la relación sea una función, y para probar este gráfico podemos usar lo que se llama una prueba de línea vertical. Si una línea vertical intersecta un gráfico en más de un punto, el gráfico falla la prueba de línea vertical y no es una función. Por ejemplo, mirando este primer aviso de gráficos y observamos varias líneas verticales, ninguna de ellas intersectará el gráfico en más de un punto. Por lo tanto, este gráfico es una función, que significa que cada entrada o cada x valor se encuentra con exactamente una salida o un valor. Si miramos este gráfico a continuación, aviso como las líneas verticales intersectan este gráfico en más de un punto. Por lo tanto, este gráfico falla la prueba de línea vertical y no es una función. Y, otra vez, la razón de esto es que, por ejemplo, si hacemos una mirada al valor x de 2, hay dos valores y correspondientes. Entonces, tenemos un valor de más 4 aquí, y tenemos un valor de menos 4 aquí. Por lo tanto, cada x valor no tiene exactamente un valor y, por lo tanto, no es una función. Para probar este gráfico aquí, otra vez, podemos dibujar varias líneas verticales y ver si algunas de ellas intersectan el gráfico en más de un punto. Nunca tiempo haga alguna de estas líneas verticales intersecte el gráfico en más de un punto, así que este gráfico representa una función. El último gráfico aquí, el círculo no representa una función. Porque, como podemos ver, estas líneas verticales intersectan el gráfico en más de un punto. Así que falla la prueba de línea vertical y no es una función. Relacionando esto con la definición de una función, por ejemplo, si hacemos una mirada al valor x de 0, tiene una salida de más 3 aquí y una salida de menos 3 aquí. Así que el valor x de 0 no tiene exactamente una salida o un valor de 1, por lo tanto, no satisface la definición de una función. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. En el siguiente video. Gracias. Gracias.